Vecino de la Tinguiña, la municipalidad ha iniciado una campaña de limpieza de desechos y desmontes en todo el distrito. Y ahora, para que tus materiales de construcción estén en la vía pública, necesitas un permiso de tu municipio. Acércate a la oficina de obras privadas y realiza tu pago. Y si estás construyendo y no tienes tu permiso, te estaremos notificando. Vecino, ayúdanos a cuidar nuestro distrito y mantenerla limpia. Te lo recuerda la municipalidad de la Tinguiña, ingeniero Carlos Reyes, alcalde.